y muy buenas amigos como lleváis el veránico hace calor pues bueno si te hace calor porque yo ahora mismo llevo la cara chorreando de sudor y bueno estas son las friki compras del mes de julio y este mes han caído otra vez en el snack y como podéis ver esa bolsa de amazing sergio mora para snack o sea un dibujante que ha diseñado esa bolsita está chula tiene muchas cosas tiene dinosaurios tiene superhéroes cómics extraterrestres discos que disparan rayos bueno muchas cositas la bolsa está guapa es inspirada en el friquismo vamos día y bueno pues vamos a empezar con las friki completas las friki completas del mes que van a ser por ejemplo voy a empezar con lo hoy ya os lo digo ya que va de joyetes hoy van van joyas esto primero va a sacarnos joyas no pero a mí me ha encantado y cuando lo veáis para los que vierais la serie lo sabréis es este pedazo de batman robot de la serie de los 90 animada de animated series y me gusta porque es tan guapo claros ahí que es ahí medio batman medio robot y luego lleva la capeta y está chulo la verdad que está muy chulo está muy detallado ahí podemos ver cómo es el funko el dibujo del funko y la verdad que este funko a mí me ha molado ya lo había visto varias veces y y me gustó la verdad quería tenerlo y pues ya lo tengo por la zona a batman robot buena compra amigos y ahora os voy a enseñar este peluchillo de finals at freddy sister location que pone aquí en la etiqueta para que veáis que es merchandising oficial de este videojuego y este es que lo vio mi hija y lo quiso quiero ese peluche quiero ese peluche pues así que le compré su peluche 20 pavos 20 pavos de peluche ahí lo llevas ahora ya vamos con las joyitas primera joya ese goku black ds h figuars the imagination bandai dragon ball super muaca bandai collector shop porque hago enfoque aquí porque para los que no lo sepáis esta figura no tendrá restock como tal sino con un repintado si fuera que la volvieran a sacar que creo que ya no van a sacar más repintados de figuras porque están tan a tarea sacando personajes que ya no pueden repintar figuras ya sólo pueden sacar figuras nuevas figuras nuevas ya de aquí 10 años cuando goku esté tan explotado que ya no haya nada nuevo que sacar empezarán con los repinting y yo pues como ahora estoy pillándomela ya así de primeras cuando salen pues ya los repinting no van a caer sólo puede caer repinting un broli alguna bulma no sé pero de estas no y como veis es una figurita que trae sus dos modos que esto es realmente la figura que trae los dos modos trae el modo normal y el modo goku super saiyan rose o roce o roce y aquí tenemos unas imágenes su modo normal en el modo rose efectitos de energía la espada de ki y el kamehameha púrpura típico de black goku muy articulada ya sabéis son figuars y como su nombre dice son figuras hechas arte vamos a ir poniendo por aquí y otra joyita que tengo por aquí que este ya es joyita joyita y es esto amigacos boom marvel boom legends pero que marvel legends boom la de 12 pulgadas de deadpool porque porque me mola deadpool tío soy me declaró su fan número uno me encanta mucho tío es ha superado con creces muchos de los superhéroes que yo tenía en infancia bueno se ha cortado y continuó grabando desde aquí y pues lo que os digo yo nunca había leído cómics de deadpool pero después de ver las dos películas de este personaje la verdad es que lo que hay detrás de la película cuando el actor que hizo encarna a este personaje de deadpool hizo la de green lantern se ve que el chaval estuvo al punto del suicidio por la crítica que tuvo y lo que nadie sabía es que se ve que a la vez que estaba rodando la película de green lantern rodaba estaba escribiendo el mismo el guión de la primera parte de deadpool entonces qué pasa pues que este personaje de las películas este más este basado en el cómic en las películas tiene una historia de superación detrás que es lo que a todos nos gusta las historias de superación y ver como un tío que está cayendo en un agujero muy profundo y depresivo porque lo que él considera que estaba bien hecho la gente lo critica él mismo se reinventa y crea este personaje no lo crea él pero crea esa historia y crea también esa personalidad que él tiene entonces yo no he leído cómic no sé qué personalidad tiene en el cómic pero en las películas puedo asegurar que es muy cangrejero o sea es un tío que todo lo despelleja es muy bueno si habéis visto las películas sabréis por qué lo digo la segunda es brutal la escena de cuando le encoge le parten por la mitad y le crecen las piernas ahí os lo dejo para que vayáis a verlo porque esa escena es brutal y bueno y por qué es la de 12 pulgadas al igual que Hulk porque a mí me gustan las de Marvel me gusta siempre me ha gustado los superhéroes y me gustan grandes amigos sí de reconocerlo no que no lo que pasa con esto es que estas figuras las de 6 pulgadas siempre llevan Vaz y lo que os digo del coleccionismo en España aquí siempre llega todo 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 de lo último en llegar a España y qué pasa pues que nunca tenemos la oportunidad de coger las Vaz y cuando llegan allí están muy agotadas vienen muy incluso a lo mejor no viene toda la Vaz no puedes conseguir la figura montable porque te falta alguna es por lo que yo he podido apreciar porque yo he ido al corto inglés a buscarlas y todo y si hay 3 o 4 de la Vaz pero son 5 o 6 o 7 en ocasiones entonces qué pasa pues que te quedas sin montar una figura porque no encuentras no encuentras lo que tienes que encontrar toda la Vaz vamos y entonces qué pasa pues que me he decidido por esta serie de figuras que son de un tamaño más grande tienen las mismas articulaciones y porque de estas de este tipo de figuras no sacan tantas tantas figuras ni tanta porque como son más caras son más caras y es simplemente esa figura con sus accesorios pero en un tamaño y unos detalles hiper realistas y prefiero coleccionar estas aunque tenga poquitas o vaya comprándomelas muy poco a poco ya le he echado el ojo lo vendo que es impresionante pero bueno es que son todas muy bellas ya os enseñé el Hulk y y qué os voy a decir pues es una figura enorme con accesorios y ya cuando la saque en el unboxing pues ya os comentaré algunas cositas que tiene que no me gustan y otras que tiene pues que sí me gustan porque como todas las figuras traen cosas que gustan y cosas que no gustan vale bueno pues esta es la Marvel Legends de Deadpool de 12 pulgaracas y bueno pues espero que estéis tan ansiosos como yo de ver el unboxing de esta figura porque vale mucho la pena y ahora voy a venir porque esto es joya joyita joyón pero es que es pero lo que viene ahora es diamantaco diamantaco porque os acordáis que saqué hace un tiempo en el canal de Funko Pop a Hulk Booster y os dije es de 6 pulgadas es el más grande de la línea pues os engañé me engañé a mí mismo no lo sabía caí en mi ingenuidad porque resulta que de esa línea todavía hay un full pepper más grande pero no es más grande vamos que coge al Hulk Buster y se lo pasa por toda la rajeta al culo y lo destroza de un peo o sea se trata de super Thanos boom fijaros que tamaño amigos fijaros que tamaño o sea Funko Normal Marvel Legend de 12 pulgadas y un pedazo de Thanos de 25 centímetros que lo flipa además es edición limitada y exclusivo vamos que no sepáis estos que ponen aquí exclusivo es edición limitada por el tamaño es edición limitada por el tamaño y exclusivo porque solo se vendía en América en Hot Topic y en Hot Topic ¿no? era exclusivo de Hot Topic entonces cuando llegan aquí a España pues como aquí en España no está las exclusivas de Hot Topic pues le ponen esta de exclusiva pero si entiendes de Funko sabes que estos de exclusiva son los de Hot Topic entonces el Funko que es como este pero más pequeño la mano la trae abierta y este trae el guantelete del infinito lo tiene cerrado y es joya joyita es joyo porque hay mil unidades en el mundo en el mundo no en España en el mundo mil unidades y yo tengo una y no la pensó de vender nunca en la vida por mucho que valiera pero ayer la soltó la soltó pero ayer la solté si la solté pero porque tenía ahí porque como vosotros ya sabéis yo colecciono mi pasión son las figuars de Dragon Ball y tenía ahí ese Black Goku que como os he dicho no va a tener restock y dije ahora estoy en un dilema ¿sabes? o sea el dilema y es más pequeño o sea que y es Chase y este es que es exclusivo es que lo tiene todo es que es todo es enorme es exclusivo y es edición limitada y Thanos tío o sea que de estos poco van a tener en su casa mil afortunados en el mundo mil en el mundo solo hay mil te lo puedo garantizar todos los exclusivos son ediciones limitadas de mil funkos ya pero está la edición limitada sin ser exclusivo si pero es que no es igual que este porque ese tendrá la mano abierta la tiene cerrada pero no sé no sé es diferente no es el exclusivo algo tienen que tener diferente bueno amigos me podéis dar vuestro like por favor darme vuestro like dármelo que nos ayudáis bastante si nos dais like que nunca nos dais los likes dárnos like por favor que os queremos y comentarlo con vuestros amigos compartidlo comentarlo con los colegas con la familia con las mascotas con todo el mundo fanatic toys el canal de figuras que más mola y vosotros pues ya ahí podéis empezar vuestro propio coleccionismo como podéis ver es ponerle ganas que os guste que os guste que os tiene que gustar algo siempre hay algo de cine que os va a recordar algo os va a gustar y eso es lo que es lo que te va a llamar a coleccionar algo sobre un personaje o sobre muchos en general bueno pues deseo ver vuestros likes y a ver si nos dejáis unos comentarios sobre de estas figuras cuál os ha gustado más cuál es la que os gustaría ver primero en cada canal ya sabéis que esta pampa a mí me gusta esta a mí me gusta esta el canal de Funko Pop ese está descartado que es el siguiente que va a subir a Funko Pop Love y ahora tengo la duda de cuál voy a subir a Fanatic Toys porque me ansio en mis ganas de abrir este personaje pero es que tengo tantas SH Figures por abrir que también me ansio de abrir alguna SH Figures tengo el dilema del coleccionista o no sé tío si algún coleccionista ve este vídeo a vosotros os pasa que tenéis tantas cosas sin abrir para hacer vídeos que luego se os acumulan si es un sí por favor dadme un like si es un no dejadme un comentario en la caja de comentarios bueno gracias amigos por ver este vídeo a los que allí llegaste aquí hasta el final sé que es un vídeo de compras del mes un poquito extenso pero bueno es que ya veis tío es que esto es que esto se merece un vídeo extenso mirad mirad que escaparate pero es que me hubiera llevado todo lo que había en el FNAC nuevo sitio de reunión para frikis amigos el FNAC porque se han vuelto locos y traen cosas impresionantes os lo recomiendo mucho a la hora de ir a comprar y bueno os podéis hacer socio luego tenéis la tarjeta que os descuentan en todas las compras 5% en vuestras compras de todo lo que os llevéis y bueno pues como nadie regala nada pues un 5% son de pues de 50 pavos que te gastes y un dinerillo que te ahorras igual te ahorras medio pavo te ahorras dos pavos tres pavos siete pavos ¿sabes? así que pues lo dicho el SNAP buen sitio para comprar y Fanatic Toys el mejor canal para ver figuras de colección hasta luego amigos y os queremos de corazón